qué tal amigos buenas tardes el día de hoy vamos a subir este vídeo para mostrarles que en esta huerta vamos a terminar de aplicar estircol de bovino de becerros engorda es el abono que aplicamos en estas fechas nos falta terminar de aplicar en esta parte ya y aplicamos el abono pero nos faltan todavía algunas melgas y podemos observar el abono que se que se aplica este abono nos da muy buenos resultados es muy buen complemento para la planta al igual que en épocas cuando se viene el frío pues cabe mencionar que también aplicamos fertilizante como él lo es el triple 17 18 46 o sulfato de amonio son muy buenos resultados que nos da el aplicar el el abono de res o el estircol de debe ser de engorda aquí tenemos lo mencionábamos en esta parcela tenemos dos hectáreas más media que se está sembrando ahí están los viajes de abono de que nos están trayendo y lo podemos ver este es el que vamos a aplicar tenemos otros viajes falta esa parte de abajo aquí está esta es la huerta nos falta prácticamente de esta melga hacia allá termina de aplicarlo en esta parte también y de esta parte para allá ya se aplicó quien se dedique a la producción de nopal verdura pues es muy recomendable aplicar abono de res nosotros si como consejo les podemos mencionar que si que si lo apliquen les da muy buenos resultados y en época que se viene los fríos el descenso de temperaturas la planta responde perfectamente y tenemos buena producción que es a partir del mes de septiembre a a febrero que es cuando están pegando los fríos y la planta responde muy bien como les mencioné hay que ayudarle con fertilizante sulfato de amonio 1846 o triple 17 con eso nos da muy buenos resultados muy recomendable se los vuelvo a repetir el aplicar el abono 100% recomendable con esto vamos a asegurar cosecha y nopal de muy buena calidad para aquellos que están empezando en esta en este negocio como experiencia propia este hay que aplicarlo tal vez no es barato sí sí sí